Esta mañana se llevó a cabo el segundo vaciado de la Loza frente a Presidencia Municipal, el cual mide 10 metros. Asimismo se estará colocando otro tramo más en la avenida Juárez e Independencia, lo que le dará continuidad al túnel que cruzará el primer cuadro de la ciudad de sur a norte y que brindará mayor fluidez a los vehículos que transitan a diario por el sector. De esta manera, los trabajadores ultimaron los detalles finales para iniciar el vaciado. Una vez colada la Loza de Cemento, permitirá que a partir del próximo lunes los transeúntes puedan caminar por la plancha de concreto que conecta con la Plaza de Armas y la Presidencia Municipal. De la misma manera, los trabajos de excavación ya llegaron hasta la calle Ojinaga y Aldama, donde hace unos días se comenzó la excavación para avanzar este proyecto que iniciará en la calle Morelos y terminará en la calle Trías, lo que viene a cambiar la imagen de esta ciudad y con lo que se busca atraer el turismo a la capital del estado, informó TV Diario.